y las autoridades daban a conocer que esta semana se intensificarían las lluvias y precisamente por ello hay una serie de incidentes, los cuales ya se están reportando por parte de Conred, recordemos la saturación de los suelos, las inundaciones y además caídas de árboles en distintos puntos del país, son parte de las distintas situaciones que se han estado viviendo en Guatemala y tenemos ya acá el reporte completo que nos da a conocer Conred, empezamos verificando porque durante este reporte registrado sobre el kilómetro 106 de la ruta San Cristóbal Verapaz, en Alta Verapaz hacia El Quiché, el cual el personal de la zona vial número 7 de la dirección de Caminos trabajó hasta dejar liberada la carretera, todo esto por el derrumbe, estamos observando ahí la caída de rocas, lodo, árboles, ramas, durante este punto, este sector, estamos verificando que es en el sector del kilómetro 106 de la ruta de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, hacia la conexión que tiene con el departamento de Quiché, pero son varios incidentes derivado a las constantes lluvias, se registró el incremento del nivel en la quebrada denominada Tres Quebradas, esto en Olopa, en el departamento de Chiquimula, obstaculizando el paso vehicular durante el día, el agua bajó al nivel y se monitorea cualquier situación de riesgo en ese lugar, además se continuó con las acciones de limpieza y remoción de material en la zona donde se registró un derrumbe en la aldea, Maitepeque, en Nueva Santa Rosa, Santa Rosa, así como la atención de 50 familias que se encuentran albergadas en esa aldea luego de que sus viviendas sufrieron daños a causa de este derrumbe, también a causa del colapso de drenaje se registró una inundación súbita en la calzada siriaco Soto en San Pedro, Zacatepeque, San Marco, los bomberos de la localidad apoyaron en la labor y por supuesto por las viviendas afectadas, otro punto que reporta Conred en este reporte que nos da a conocer sobre la carretera que conduce a la comunidad de la zona 10 de Misco hacia las charcas zona 11 de la ciudad capital se verificó una situación de riesgo donde un árbol se encuentra en riesgo de caer por lo que se coordinó con personal municipal para verificar las acciones de prevención y además se reportó de un derrumbe a causa de la saturación de la humedad en el suelo en el kilómetro 258 de la aldea San Andrés Chapó, San Marcos, por lo cual se coordinó, Conred coordinó con la zona vial número 9, la dirección de caminos precisamente para poder verificar la limpieza de la zona y despejar la ruta, estos son algunos puntos que nos da a conocer Conred lo que ha trabajado en las últimas horas.